40 personas fueron secuestradas en este bus de la empresa de transportes Sol y Mar en el Callao. Tres delincuentes subieron a la altura de la avenida Canta Callao, haciéndose pasar por simples pasajeros para robar las pertenencias de los que viajaban en el bus, mientras circulaban por la avenida Néstor Gambetta. Efectivos policiales de la comisaría de Márquez se percataron del hecho y realizaron la intervención. Los delincuentes huyeron hasta por las ventanas, pero la policía pudo detener a uno de ellos, identificado como Cristian Joel Aponte Núñez, de 37 años. Según la policía, los 40 pasajeros lo reconocieron y los indicaron como el autor del secuestro y robo, los mismos que formalizaron la denuncia en su contra. Las diligencias quedaron a cargo de la comisaría de Márquez en el Callao. Sin orden no fue grabado.